El Itegraft 3 está a punto de acabar y han sucedido cosas que me daría mucha pena no compartir con vosotros porque son cosas concentradas en dos grandes eventos que juntos parecen una prank y a la vez que se viene algo y es que resulta que entre todos nos pusimos de acuerdo para completar un beacon de netherite y conforme íbamos completando cada nivel ocurría algo como esto ¡Tres! Primer suelo completo, gente ¡Ah! ¡Me ha echado! ¡Se casó el server! ¡Se casó! ¿Se ha caído? Esto es Rich haciéndonos alguna cosa ¡El poder de la netherite! ¡Ojo! Me pone conectando, pero... ¡Uuuh! ¿Qué es esto? No, 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 se ve algo en el... Hay algo raro, el tiempo comienza... Ah, y se ve algo raro aquí No supimos ninguno que era, nos hippeamos para hacer el siguiente nivel y pasó de nuevo lo mismo ¡Se viene el cambio! Tengo ganas de la... Hoy tiene que haber otro nivel más Hoy tiene que haber otro nivel más Quiero ver qué pasa Farfak, creo que tiene siete más ¡¿Siete más?! Yo voy a poner ocho 131 Sí, nos quedamos farmeando anoche ¡Ponelo! Vale, 156 killer Y... ¡Tres capas! ¡Ay, la madre de Dios! ¡Uy, Dios mío! ¡A mí también, eh! ¡Ojo! ¡Ha entrado, ha entrado! Oye, no, no, el icono ha cambiado ¿Esto qué es? ¡Qué icono! ¡Tres capas, chavales! ¡Qué barbaridad! Me cambia el icono del server El icono es diferente Parece lo del Reddit ahora mismo Pues... ¿Se perma viene? Está viendo todos los niveles de construcción del beacon, ¿vale? Nivel 1, nivel 2, nivel 3 Y vamos para el último nivel Quedan nueve bloques En cuanto hemos puesto el primer nivel Todo ha cambiado, ¿vale? Y esto no estaba Esto tampoco Esto no estaba Esto no estaba Y quiero compartirlo con vosotros Porque esto me raya mucho, ¿vale? Y me ponga malo por aquí Hay unas coordenadas Que vimos en la placita Que justamente coinciden con este pasillo De Sea Lanterns, ¿vale? Y esto creo que pasó muy supercibido ayer Pero hay gente que a lo mejor O sea, creo que poca gente se ha enterado, ¿vale? Es esto de aquí, tío Tus acciones cambiarán Ayer estuvimos topillados Y yo sigo dándole vueltas, tío Porque jovento, ¿eh? Os comento Vamos a mirarlo esto bien Y se ve esta especie de murloc aquí Y pone lo siguiente Tus acciones cambiarán el curso de tu destino Máximo 2 por alma Firmar para obtener una recompensa Y aquí Hay una serie de libros Killer ha firmado Uno Counter ha firmado uno Y Rich ha firmado otro Yo con permiso Voy a mirar, por ejemplo El Counter, ¿vale? Y aquí Es simplemente firmar stock Todos los libros son iguales ¿Vale? Firmase contrato Si deseas recibir una recompensa A costa De tu sacrificio Y yo estoy todo rayado Porque Te vas aquí Y pone Un sacrificio merece una recompensa Si deseas aumentar tus riquezas Puedes firmar un contrato Y recoger un objeto De mis ofrendas Máximo 2 sacrificios Por cada persona Y aquí están todas las cosas Y mirad todo lo que hay Y ¿sabes lo guapo? Que es que encima Mirad el surque Cómo se llama Y mirad Cómo se llaman Cada cosa Aquí se llama esto Lingote de nederita Se llama El corazón del mar Corazón del mar Lingote de nederita Bloque lujoso Lingote de nederita Demon Step Demon Step Demon Step No es Pig Step Es Demon Step Lingote de nederita Fragmento de tierras infernales Vale Escombrosas centrales Calabras Criado de Wither Material forjado con dolor Otro Demon Step Frutas del diablo Sangre de dragón y ancestral Estoy pillado a algo tío O pillado incluso dos cosas tío Estoy pillado a dos cosas tío Pero hay que leerlo muy bien Porque esto Da miedo eh O sea Mola la intriga esta Que te dejan Las partículas y todo Un sacrificio merece una recompensa Si deseas aumentar tus riquezas Puedes firmar un contrato Y recoger un objeto de mis ofrendas Máximo dos sacrificios por cada persona Pero no sé qué puede pasar ¿Sabes lo que pasa? Que entre hoy y mañana Algo va a suceder No sé qué puede suceder Pero algo va a pasar ¿Por qué? Porque cada vez que hemos puesto Un nivel en el beacon de netherite Es que no sé qué puede ocurrir No sé No sé Este hombre Señor Ricardo Algo está O es él O es Otra persona O la administración Yo qué sé O es Algo Es un evento O no depende de él No lo sé Pero justo cuando estamos colocando Un nivel de cada beacon En cuanto se coloca El servidor se ha caído Se ha desconectado Y al rato O sea Vuelve a conectarse Y pasa algo diferente Pero está claro que hasta que A lo mejor Mínimo Esto tiene que ver con el beacon Porque esto también está Desde que Esto está Hay unas coordenadas Y una zona en la cual Hay que hacer algo Pero Leer esto bien Leer esto bien Y entenderlo Intentar No sé Procesar esto Y esto ha aparecido justo Cuando está sucediendo Todo esto Y las coordenadas Coinciden con este lugar De hecho Coincide con justo Estás y Lantern Ahora mi duda es Que O sea Es que Voy a firmar Voy a firmar Voy a firmar Sin miedo al éxito Va Sin miedo al éxito ¿Firmamos? Firmamos Miedo me da a este bicho Tío Da miedo Es una especie de Murloc Diablo Endemoniado Yo que sé Ahora ¿Qué cogemos? Yo creo que me llevaría El tridente Estoy entre Demon Step Que es Demon Step Y tridente Es que Imaginaos que se invoca Este beacon De netherite Y algo pasa en élite Y ya no se puede conseguir Nada de esto ¿Sabes? Bloque lujoso Ojo Que también Aunque sea Es que tío Está guay Porque está renombrado Tío Y fragmento De tierras infernales Creo que voy a coger El tridente Porque el carbón Voy a coger el tridente Tío 3, 2, 1 Chocín Chocín Ya lo he cogido Y justo terminamos En ese mismo día El último nivel del beacon Nos volvemos Vamos chicos Nos volvemos Nos volvemos Ya está It's happening It is happening This is the thing This is the moment Ya tengo 9 Para otro bloque Ya tengo 2 bloques Los dejo aquí Vale entonces Recuento Ehhh Uno de Brie Uno de Pazos Uno de Frigo Dos de Rich Dos de Lou Cuatro, cinco, seis, siete Conter tienes uno Aquí Ocho Y Amidkar tienes otro Si Madre mía Está, está, está Le ponemos el nombre o que A los A los Lo que da Como quieras No, porque cuando los pongas Se borra Por orden que tengo que ir Apuntándolos, vale El 158 va a ser el de Pazos Ahí está El 159 va a ser el de Brie El 160 es el de Conter Vale, pues este es el de Frigo Adri Pum El 161 Frigo Adri Voy a poner el 162 162 el de Rich Mc Vale Venga Amidkar, pon Vale Vale Vale, venga 163 a Amidkar Yo el 165 Un momento Uuuu 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 Y 166 Estamos listos Vamos Me da miedo Me da miedo Me da miedo Me da miedo ¿Cuánto le va a metar el server? Esto fue a propósito ¿Cuánto le va a metar el server? Esto fue a propósito Saca el eterno Rich El tiempo se dilató No, ya está entrando Está cargando Está cargando Está cargando Va, voy a ver este que está bien Estoy Etacraft 3 Espéritu No a fecha de finalización 24 de abril de 2022 Ojo Una semana más Una semana más Añadimos una semana más Habéis desbloqueado una semana más de server Gente Al hacer el beacon Vamos Vamos Puedo matar a Counter 7 veces más Vamos GG Ok, eso fue espectacular Y estiramos el servidor una semana más Pero el demonio de antes ¿Qué pasa? No tengo mucha información sobre Lo que ha estado ocurriendo Pero han ocurrido cosas muy raras En el mundo de LittleCraft 3 Y creo que sois perfectamente conscientes De que estoy hablando ¿No habéis notado estos días que han pasado cosas muy raras? Hay una estructura aquí En la otra isla Que nos lleva unas coordenadas Vamos a ir juntos a esa estructura Ya que parece que es el origen De todo Coordenadas, menos 340, menos 540 Y esto es nuevo, esto es de Tonacho Me he sentido fatal por dejar a Kaki atrás No, es que no Esto no estaba, ¿no? ¡Es el Kutl! ¡Es el Kutl, gente! ¡Es el Kutl! ¡El Kutl! ¡El Kutl! Hay que hacer las velas ¡Ofreko sacrificar a Kaki! ¡Que aquí falta una! ¡Yo también ofrezco a Kaki! Vale, hay dos ¡Tres! ¿Pero dónde está? ¡Falta una, aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Dónde estoy yo? ¡Esta, esta, esta! ¡Que falta una! ¡A mí que haces lo único, Gomichero! ¡What?! ¡Eeeeh! ¡What?! ¡Acapa! 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 ¡Señor! ¡Señor! ¡Acapa! ¡Señor! 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 ¡Sois unos pringaos! ¡Ja, ja, ja! ¡Es verdad! ¡Pero no deberías decirlo! ¡Matemos! ¡No, tío! Porque no solo lo siento Sino que lo sé Y además Os voy a decir una cosa Algunos Habéis vendido ya vuestra alma ¡Ja, ja, ja, ja! Si yo respetí ¡Bien, neneza! ¡Has vendido dos veces! ¿Y después yo, G? ¡Uno, no, cuántos! Solo os quiero decir una cosa Si queréis recuperar la nederite Que he robado del beacon comunitario ¡No! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No puede ser! ¿En serio? ¡No puede ser! Sí ¡En serio! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Y no me estoy metiendo la entroncha por el beacon! ¡Os voy a decir una cosa! Si queréis recuperar la nederite ¡Ja, ja, ja! ¡Buah! ¡No hay nada! Vais a tener que superar Y participar En el Secret Satan ¡Ay! Me agarró sueño ¡Pero que te has llevado todo! ¡Todo! Os lo he dicho ¡Me lo he llevado todo! Y sabéis lo mejor Que por mucho que me torturéis No podéis recuperarla Porque está mi ender chest Tengo aquí un libro Firmado por usted Significa que Ha vendido su alma ¿Por qué? ¿Qué cogiste? A ver Yo me encontré Una cosa arriba Con Conte La mil Y Sadowne En el techo del neder ¿Te encuentras cualquier cosa? Tenía que hacer un sacrificio Firmaba el libro Y luego que sacrificio Firma el libro Quiero decir No es ningún sacrificio Yo lo firmo No, no Y pillé un lingotazo de nederite O sea que Muy, muy bien O sea Pillas un lingote de nederite Eso es todo O sea Pillas un lingote de nederite Y Ese es tu sacrificio No, pues mira ¿Sabes lo que pasa? Que por Por haber hecho esto Es que Es que Tengo un montón de nombres aquí Sois todos los fringos Si yo no estoy ahí Me devuelven mi nederita No, no, no Es que tengo un montón de nombres aquí Y esto va a ser muy divertido Coge Por este libro Quedas vinculado Automágicamente 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 Al Al evento ¿A quién querrías hacer una prank? Si Yo voy a poner por si acaso Más nombres A ver Vale ¿Tengo que contestar ya mismo O puedo pensarlo un momento? Te dejo Te dejo que lo pienses Mientras voy con el cerdo Vale ¿Y la tercera pregunta? La tercera pregunta ¿Quieres hacer una prank? Y tu Respuesta va a ser Por supuesto Que sí Tampoco puedo poner que no Eh, no Estás vinculado automágicamente Por la gloria de mi madre Y por el libro Yo de todo esto De toda la gente que yo Cuando vi que estaba gente tal Digo Seguro Seguro que Lu Vende su alma ¿Por qué fue? Seguro que fue por un puto tridente de mierda ¿Qué cabrón? ¿Qué cabrón? ¿Cómo lo sabes? ¿Te has visto el video de tu alma? ¿Te has visto el video de tu alma? ¿Te has visto el video de tu alma? ¿Por un tenedor? Si encima no puedes ni comer sopa con eso Yo no sé por ni comer sopa Vaya puta mierda Por un tenedor Toma Toma anda Es que no te puedo decir nada más Lu Es que has cogido un tenedor Y has perdido tu alma por un tenedor ¡Ay! Ya ¡Ay! ¡Ay! Le dan miedo hasta el diablo Estos bichos Sí, porque Igual vienen a por mí y todo ¡Ay! Que hace mucho que no duermo ¿Son ángeles? Son ángeles muy feos de ver Vale Listo Ven aquí Furrillo Échalo allí del centro de Lu ¿A que no? Sí Estupendo Hola, con estilo, tío Claro Con estilo Con muchas ganas Dido su alma con estilo Lu Maldito tonacho Creía que era perma 2 Joder Os tengo que enseñar la base, eh No puede ser Os voy a enseñar la prank que recibí Una prank hecha por para Que está hacia allá Rodada de bichos Llegas Habitación Tres puertas Tres letreros Con tres posibles respuestas Y un libro que ponía ¡Hola de nuevo! Veo que has conseguido llegar Ahora te toca hacer el examen a ti Ni siquiera te voy a decir De qué idioma Empecemos ¿Sabrías decirme la traducción al español En la siguiente palabra? Laudé La respuesta correcta te indicará el camino Entonces yo recuerdo que dije Castillo Entonces al acertar Pues te pasaba por esta puerta Este es el típico trivial Esta es la de paraguas Que paraguas sea la respuesta A Eh Oh Fíjate tú Una O Era paraguas Tío Siguiente Era Navechina Dao Navechina Dao Que yo pensaba que era portugués Pues Era donde está el baño Y la acerté la primera Porque es que digo Oye Navechina Dao No va a ser Donde está la habitación Ahora es español No tiene sentido lo de español La siguiente Era Koi Y Koi finalmente era Bloques Así que Pasamos por ahí Y Banjeu Era la última Creo Que nos llevaba A lo último del fondo Que era un shulker Con un libro Que ponía que Bueno que Apro el examen Pero no se sabe con que nota Y me dio un shulker vacío Que estaba ubicado Aquí detrás Claro porque es el que es atán Un shulker vacío Pues porque es el que es atán Claro Y la mía Está en el stronghold Yo le he hecho la prank A Tonacho Como habéis visto en el letero Y también a Kaki Así que Tonacho Sigue la Preston Y K Sigue la Preston Así que lo que tenían que hacer Era seguir la Preston Que la de Tonacho No sé si Tonacho reaccionó Porque no encuentra la reacción suya Y le ponía este letero Y al fondo Pues Lo típico del squid game ¿No? Donde morí Eh Veamos si es capaz De hacer saltos de tres bloques Y al seguir por aquí La plan en sí No era saltar aquí Sino Ver si caían en esto Y no cayó ninguno Tío No cayó ninguno Aquí para dejar tus cosas Darle a la cama Y saltar Y al final Nada tío Nada Igualmente aquí al final Les dejé un pequeño premio Que Con una enhorabuena Saltas mejor que yo Y el premio es Nada Todo bonito aquí Pero aquí Nada Así que creo que estuvo Bastante curiosa la prank Sinceramente Joder tío Pero me ha decepcionado Hmm Adiós Chau